¿Por quién debería empezar? ¿Quién se ganó el derecho a ser el primero del que hable? Ah, claro, por supuesto. Tiene que ser él. Buenos días, buenas noches, ¿cómo están, queridos alacranes? Terminamos de ver la primera trilogía cronológica, es decir, los episodios del 1 al 3, y antes de seguir con Rogue One e irme echando Clone Wars, me he hecho algunas preguntas y formando opiniones acerca de algunos personajes. Empezando por Obi-Wan, ¿fue un buen maestro? Llámese a buen maestro a su papel como instructor de Anakin, no como caballero JD en sí. Comencemos desde el inicio. Lo conocemos como el aprendiz Padawan de Qui-Gon Jinn, un Jedi muy particular, que si bien solo lo conocemos en la primera película, nos deja muy en claro su ideología. Serle fiel al Consejo y a la República, pero tener un pensamiento propio de los sucesos, y en caso de ser necesario, ponerlos en la mesa como un igual. En La amenaza fantasma vemos un Obi-Wan algo más contestatario, no estando muy de acuerdo con su maestro en varias ocasiones, y planteándoselo directamente. A partir del episodio 2, esto ya no lo vemos más. Si acaso tiene algún desacuerdo, lo plantea desde una posición de subordinación, disculpándose por hacerlo. Como cuando el Consejo duda de Anakin, y él pretende defenderlo sacándolo de la profesión a colación. ¿Por qué traigo esto al debate? Porque un pensamiento más flexible de la vida de un Jedi, era lo que Anakin necesitaba. Él jamás iba a convertirse en un ser puro de luz, como apuntaban los del Consejo, y terminó yéndose al lado oscuro. Él debía ser entrenado como un Jedi gris, llamémosle. Cuando Obi-Wan recibe a Anakin como aprendiz, éste ya sabía que era el elegido, que tenía más midi-clorias que nadie, que sería probablemente el Jedi más poderoso, y Anakin ya había demostrado destrezas como piloto, venía infladísimo. La primera vez que lo vemos después de los sucesos de la amenaza fantasma, es yendo a ser escoltas de Padme, donde nos cuentan de una misión en la que Anakin rescató a su maestro. Por la forma de la conversación, entiendo que Obi-Wan se dejó capturar, para que Anakin tuviese una situación que afrontar él solo, y buscar una solución. Esto está bien como entrenamiento, el problema es que Anakin realmente piensa que anda cerrando a su maestro, afirmando ser mejor que él en muchos aspectos, acusándolo de no dejarlo avanzar. Ah, pero después vas con el Consejo y te quejas de su arrogancia, pero si hasta vos la estás fomentando. Este para mí es el punto crítico. Obi-Wan no fue una guía en este aspecto, solo le dijo, este es el camino Jedi, y lo retaba por no seguirlo, cuando se enteraba. De niño ya estaba inflado, en su adolescencia rebelde solo pusiste más aire en ese globo, y permitiste que otros siguieran hasta que solo le quedara explotar. ¿Cómo no te iba a salir arrogante? Es más, si no era arrogante, Anakin no era coherente. Pero no, cuando tenían un problema solo lo regañabas e intentabas solucionar el momento. Supongamos que tenés un auto y siempre se te rompe algo del motor. Vas con el mecánico y solo arreglas puntualmente eso que se te rompió. Pero todo el tiempo están surgiendo nuevas averías. ¿No será momento de buscar el problema de fondo y tratarlo en vez de estar reaccionando con lo que ya sucedió? Esto es lo que hizo Obi-Wan. Quizás si hubiese tenido a otro tipo de aprendiz, que ya viniera de otra forma y otra personalidad, hubiese sido tremendo maestro. Las cosas como son, en términos de preparación de combate, sí, fue un muy buen maestro. En la batalla de Geonosis de los Jedi vs. el ejército droide, donde aproximadamente de 200 Jedi sobrevivieron 30, cifras aproximadas, tomadas de StarWarsFandom.com, Anakin no solo sobrevivió, sino que mientras combatía, protegía a Padme. Llegó a combatirle decentemente a Dooku en el episodio 2 un ratito, y cagarlos a blazo directamente en el episodio 3. Bueno, con este preámbulo, vamos a lo que nos compete en el día de hoy. Obi-Wan, ¿fue un buen maestro para Anakin, sí o no? Separémoslo en dos partes. Como maestro en combate, sí, Anakin muestra un nivel digno desde que aparece, incluso casi que rivalizando con su maestro, y le aguanta un rato a Dooku, que era el maestro de su maestro, siendo solo un Padawan. Creo que en este aspecto no se le puede decir nada malo. Ahora, como maestro guía de Anakin, fue pésimo. Es que Anakin ni siquiera confía en plenitud con su maestro. Se casó en secreto con Padme, hasta donde vemos no le cuenta lo de su madre, ni por qué estuvo en Tatooine, o el grado de confidencialidad que maneja con Palpatine, que él sí sabe de que asesinó a los bandidos que secuestraron a su madre. En este apartado no es que sea malo, es que directamente es ausente. Le enseñó a pelear, le mostró el camino de la Orden Jedi, y si tenés otros problemas, no existo. Claro que el tipo va a buscar algo más en otro lado, llámese aprobación, confianza o simplemente elogios. Y Palpatine se aprovechó de esto. Todo lo que tenía que hacer para llevarlo a lo oscuro lo hizo. Por lo que para una respuesta final me parece, a mi criterio y opinión, que Obi-Wan fue un pésimo maestro para Anakin. No mal personaje, ojo. Que sea mal maestro no lo hace mal personaje. En una historia deben existir héroes y villanos, siendo natural que los héroes participen de alguna forma en la creación de los villanos. A pesar de que fue un mal maestro, no me imagino a Star Wars sin él. Pero repito, y esto es a mi criterio, Obi-Wan parece sacado de este universo. Creo que un mal maestro era necesario para la creación de Darth Vader, el villano de toda una generación, que conoceré próximamente porque no vi las películas viejas. No estoy diciendo que Obi-Wan no tenga ingenio propio, claro que lo tiene. Lo ha demostrado varias veces. Por ejemplo, cuando el maestro Yoda le dice que tiene que destruir a Darth Vader. Esa es la orden, bien. Pero él no sabe dónde está. Es él el que va con Padme. Primero intenta decirle la verdad y apelar a su sentido de la justicia y libertad. Cuando ve que Padme no delatar a Anakin, cambia su plan, pasa a desestabilizarla buscando que se mueva y se reúna con Anakin. Con aquello de que al mirar su panza de embarazada y confirmando de que es de Anakin, le dice que lo lamenta mucho. Esto, combinado a todo lo que le había contado de las acciones de Anakin y de que Palpatine es el Sith que andaban buscando, terminan haciendo que Padme se termine moviendo en busca de Anakin. Otro ejemplo es en el episodio 2, cuando le ordenan rastrear al asesino de Padme, acude a un amigo que casualmente tenía toda la información que precisaba. O en la misma película, al llegar a camino, hogar de los clonadores, que lo están esperando, no a él en sí, sino a los Jedi. Para obtener información, le sigue la corriente e incluso da con Jango Fett. Obi-Wan es inteligente, el problema es que siempre se mueve en la línea que le baja el consejo y está bien hasta cierto punto, pero tendría que tener su propio pensamiento. Si hubiese sido algo más independiente, como su maestro le intentó enseñar, muchas cosas hubieran sido diferentes. El consejo Jedi, por su parte, me parece arcaico e inflexible en varios aspectos, pero esto lo veremos más a profundidad en un video propio que le dedicaré. Postdata, si Qui-Gon Jinn no hubiese muerto, otra historia tendríamos para contar. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Este no va a ser un canal exclusivamente de Star Wars. Empecé por aquí porque no conocía mucho la historia y me interesaba adentrarme de este universo. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó me ayudaría mucho un like y una suscripción. Muchas gracias por ver. Chau chau.